muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy traigo un vídeo diferente hoy traigo un vídeo diferente porque porque voy a hacer un unboxing unboxing de la oled vale vamos a ver qué tal vamos a ver las impresiones vamos a ver qué es lo que trae la cajita vamos a verlo absolutamente todo ya sabéis los que me conocéis que no soy de hacer un unboxing típico de webcam para abajo y tal me gusta ir abriendo la caja viéndolo y enseñar a los agahuasca así que vamos a ver qué trae la caja vamos a ver qué tal las sensaciones vamos a ver qué está la pantalla aunque yo he leído cositas y os voy a comentar un poco mis impresiones con respecto a la nintendo suite anterior bueno pues empezamos no puedo decir el precio porque yo he entregado la suiza anterior creo que me han dado 170 puede ser que 350 quizás sea su precio ahora mismo a la semana de salida vale vamos a ver qué trae trae lo que viene a ser la base me he comprado la blanca no la base no perdón trae la pantallita que ahora mismo a primera impresión parece igual de los dos joy con que los joy son blanquito porque ya que cambiaba quería y tenía ganas de pillarme los blanquitos se ven bastante frescos ahora lo vamos a enseñar de toda la forma vamos a ir quitando cosas de aquí manual de instrucciones en el interior nada relevante trae cable de red como es lógico vale para la base para la base o que se puede utilizar también con la con la con la consola en sí conectado a la corriente traen que esto que yo tengo dos vale que no lo enseño que esto para mí no me vale de una mierda porque yo tengo otro quizás este venga mejores este viene mejor que el anterior yo tengo que mirarlo pero este bien totalmente diferente este viene cambiado el otro era el otro no tenía el agarre y era más incómodo pero este viene totalmente cambiado y es bastante bastante mejor la verdad que sí pero bueno yo realmente eso no lo necesito salvo que tengan algún amigo porque yo muchos sabréis ya que tengo el mando pro de la nintendo suite vale esto por aquí vamos a ver qué más estos son los protectores para que yo los utilizo los protectores por si te lo vas a poner y tal para que no partan la pantalla como ocurría con la con la wii y ahora por último trae la base blanca que vamos a mirarla porque la base blanca y tiene la base blanca así tiene un pequeño cambio con respecto a la base anterior vale hola serio es muy guapa se ve preciosa hola tío te enfocas se ve preciosa super fina super elegante se ve de la leche vale ahora tenemos que estos dos puertos que ya estaban con anterioridad pero la diferencia la diferencia la diferencia en el otro no se podía quitar la pestaña posterior simplemente se volvía y bajaba y en este parece que la pestaña posterior se quita y la única diferencia que hay ahora es que nos trae un acople land vale porque yo por ejemplo tengo un 6 debajo y puedo conectar todos los cables todos los cables de internet para que el internet me llegue mucho más fluido y si tenemos el cable de corriente y tenemos el cable de hdmi vale así que por ahora todo bien os la voy a enseñar ahora montada para que veáis que se ve de la leche y por supuesto aquí el botoncito de la luz de encendido bueno voy comentando cosillas vale cosillas que he visto primero deciros que se ve espectacular con respecto a la otra vale decir la pantalla le da un salto de calidad bastante bastante importante otra cosa han cambiado los botones los botones son mucho más finos tienen como mucha más clase tiene mucho más tacto han cambiado los botones de aquí también y han cambiado también el botón de encendido vale la consola en sí los botoncitos de aquí y la propia pantalla le da como más que la se le da un poquito más de belleza a mí me gusta me está gustando la pantalla no sé si el peso ha cambiado creo que el peso no ha cambiado mucho pero quizás puede que sea algo más ligera también y también también deciros que la pantalla eso le da un salto de calidad bastante importante porque se ve con mucho más brillo se ve mucho más fluido y se ve con mucha más calidad bueno gente pues nada hasta aquí la review espero que os haya gustado el vídeo cito nos vemos en los próximos vídeos si así se vienen cambios se vienen cositas nuevas ya os lo diré en un vídeo cuando ya esté todo al día y tenga todo el contenido puesto al día os lo diré en un vídeo se viene cambio de miembro se vienen muchas cositas muy interesantes se viene review análisis se viene noticias se vienen trofeos se vienen logros se vienen muchísimas cosas nuevas al canal se vienen guías guías específicas de cómo pasarse a vos se vienen muchas cosas y cambios nuevos al canal pero ya os lo comentaré en un vídeo exclusivo en el que publicaré y os daré la información de todo lo que se viene de todo lo nuevo que se viene al canal así que si os ha gustado el contenido darle a like compartir suscribir que es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo así que lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós